Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. La selección de México vs Uruguay jugaron un partido amistoso en Estados Unidos como parte de la preparación de ambas selecciones rumbo al Mundial de Qatar 2022. Cabe resaltar que ambas selecciones tendrán 3 partidos amistosos durante el verano. Este juego está programado para el día jueves 2 de junio a las 21 horas de México y 23 horas de Uruguay. Eduardo Berizzo fue anunciado como director técnico de la selección de Chile. A través de las redes sociales, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile hizo oficial la contratación del estratega argentino. Por ahora Berizzo llegará con un equipo de 5 colaboradores, aunque no se descarta que puedan sumarse más profesionales a su staff. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.